Amigos, taller de caricatura de su amigo de siempre, Arnulfo Santos y bueno pues les voy a enseñar como hacer algunos personajes y bueno este es el material, un lapicero con una punta 6B y una goma, simplemente una hoja de papel sujetada por unos diurex y bueno en esta ocasión les voy a enseñar a hacer rostros de animales pero con un simple ejercicio que no les va a costar trabajo y que si ustedes lo van desarrollando les va a quedar muy bien ok y bueno visualizamos primero este círculo ya que lo tenemos visualizado lo marcamos esto es a mano alzada así ok empezamos el círculo lo mejor posible bien hecho podrán ustedes tener un personaje de gran calidad esto quiere decir que ustedes tienen que hacer varios ejercicios como les estoy indicando y bueno vamos a hacer un personaje de frente y marcamos esto como si fueran cruces primero va a ser un gato ok entonces aquí marcamos un círculo y otro círculo otro círculo ok ya se está viendo el personaje veanlo muy bien vamos a poner los ojos obviamente esta es una caricatura animada no estamos haciendo un gato real o sea muy realista esto más bien es en caricatura ok y bueno aquí ya ponemos toques su boca su boca y a lo mejor este nuestro personaje puede tener la lengua hacia afuera pueden poner tres puntas como si fueran sus barbas a veces no hay que ponerlo mucho porque a la hora que desarrollamos el personaje nos cuesta trabajo y bueno aquí sus orejitas orejitas y vamos a su copetito ya vieron que fácil bueno este ahora que les parece si hacemos otro dijimos que iban a hacer varios tipos de animales aquí veo entonces vamos a hacer ahora igual la misma el mismo procedimiento pero vamos a hacer un puerquito como le tapa la mejilla no se ve totalmente circular como el del gatito porque nuestro puerquito es más cachetón ok vamos a hacerlo como que está viendo arriba el cielo ahí está ok aquí a nuestro gato le faltó bigotitos pero bueno eso ya se lo podemos poner y bueno aquí ya tenemos nuestro puerquito y a lo mejor hasta con su papadita su trompita y bueno como este es puerquito pues ya este le vamos a hacer sus orejas ok ahí tenemos a nuestro puerquito ahora vamos a hacer otro animal que les parece si hacemos un conejo ok nuestro conejo igual le vamos a poner piquitos no más le ponemos pocos y decidimos aquí poner la nariz colocar la nariz ahí está en su boca y sus dientes a lo mejor es un conejo muy dientón ahí está y a lo mejor este personaje si podemos este ponerle los ojos más redondos depende es como ustedes quieran a lo mejor un ojo lo tienen lo tienen más cerrado está más apaciguado nuestro personaje ok ahí está su copete y sus orejas ok ahí están nuestros personajes es un gato un puerquito y un conejo ok vieron que fácil es entonces tenemos que empezar a manejar esto este es de frente hagamos estos mismos personajes pero ahora los vamos a hacer de de tres cuartos o de lado igual volvemos a hacer nuestro círculo visualizamos marcamos visualizamos marcamos entre más sea el círculo correcto será de mejor calidad ok bueno ahora vamos a hacer el gato se supone que el gato es de tres cuartos entonces esta cruz que hicimos al principio ahora la vamos a hacer de lado como sería de lado pues entonces da vuelta porque es un círculo y esta parte de aquí también aquí nuestro otro personaje igual igual nuestro personaje porque es de tres cuartos ahora ubicamos la nariz aquí en el centro de la cruz pero como se está desplazando hacia un lado la nuestra nariz queda de este lado nuestra boca y la lengüita ok y el ojo este ojo sería más grande y este más chiquito ok ahí está ahí está bueno y nuestra oreja aquí está de frente bueno aquí debe de ir de lado igual de acá y su copete vieron que fácil es ahí tenemos nuestro gatito sus bigotes sus bigotes ahora vamos con el puerquito igual vamos a desfasar este círculo este círculo de aquí está casi en la cruz y nomás los desplazamos de lado así unimos esto aquí y colocamos la boca la mejilla y el ojo igual el otro ojo es más más delgado no más chiquito sino más delgado porque casi está nuestro personaje tres cuartos ajá no se ve no se ve totalmente el ojo más circular como este sino se ve de lado bueno aquí ya tenemos nuestro puerquito ajá su papada igual su oreja la vamos a poner si está de frente entonces esté de lado ajá aquí está nuestro puerquito ok más gordito y vamos con nuestro personaje conejo personaje conejo igual este este círculo lo que es la trompa lo vamos a a lo colocar más no en el centro sino de lado y bueno aquí ya podemos hacer el ojo igual lo vamos a hacer igual como el otro que tenemos el otro personaje acá arriba ajá y su nariz y su boca y sus dientes sobre todo sus dientes vean como lanza sus dientes igual uno más delgado y otro más hueso es un conejo ajá y bueno aquí sus orejas a lo mejor aquí podemos ya hacerle un poquito una oreja sería más delgada porque se pone que está de está la perspectiva ok ahí está nuestro personaje y que ustedes practiquen mucho el círculo visualicen visualicen hasta que tengan el círculo visualicen hasta que tengan el círculo márquenlo visualicen visualicen a mano alzada no lo recarguen esto no se vale es mano alzada es mano alzada así ok y ya empiezan a marcar sus personajes este ejercicio es básico básico para que tengas calidad de línea tengas pulso y no estés limitado a lo que te da tu muñeca sin esa mano alzada bueno espero que les haya gustado este pequeño tutorial y esperemos nos sintonicen para la otra si deseas tú hacer personajes caricaturas ahorita empezamos con esto que es este como hacer los rostros de animales pero también este vamos a enseñar como hacer los movimientos del cuerpo hacer como un body un body story donde venga el personaje de diferentes formas hasta la vista no te pierdas el próximo tutorial estaremos enseñando como se dibuja un personaje de lado y de picada bye bye hasta la próxima no te pierdas